¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero hayan pasado una Navidad súper padre, súper linda en compañía de su familia y que sea así para el próximo año 2007 y claro, todo el año 2007. Haremos unos muñequitos de nieve súper bonitos para decorar algún espacio y utilizaremos un vaso de plástico para marcar unos círculos, dos bolas de unicel de diferente tamaño, una grande y una pequeña, fieltro, ojitos móviles, lentejuela o algo para decorar, un cúter, un plumón, tijeras y foamy de diamantina. Empezaremos cortando un pedacito de la parte de abajo de nuestras dos esferas. Trata de que sea de esta forma, o sea que la línea quede así en medio. Pondremos silicón frío, pegaremos la cabecita de nuestro muñequito y ahora con el vaso vamos a marcar un círculo que va a ser la parte de abajo o la base. Recortamos y aquí en la parte grande o en la bolita grande de mi muñeco cortamos también la parte de abajo, ponemos silicón y pegamos. Con el fieltro vamos a cortar una tirita bastante larga que va a ser la bufanda y en los extremos o en las orillas haremos sus barbitas para que se vea más chula. Y también vamos a marcar un gorrito, así que vamos a hacer una marca muchísimo más grande del tamaño de la cabeza de nuestro muñequito de nieve para que pueda embonar o quedar bien en su cabecita. Ya que cortamos dos vamos a poner silicón en la orilla, solamente en la parte de arriba, no en la de abajo. Pegamos encima la otra parte con el plumón hacia adentro y vamos a dejar secar en lo que seguimos trabajando. Cortaremos su naricita con un pedacito de foamy naranja, si no tienes puedes utilizar cartulina o alguna hoja que tengas ese color. Agregamos silicón para pegar sus ojitos, su nariz, también si no tienes ojitos móviles puedes agregar botones, hacerlo con plumón o con alguna otra cosa que tengas. Ponemos silicón frío para pegar la bufanda, ahí más o menos tienes que calcular la distancia para que te quede centradita y no choquilla. Lo bueno es que se puede modificar. Agregaremos un poco de silicón para decorar su bufanda y su pancita como si fueran botones o algo parecido. Marcaremos unos guantecitos en el fieltro, los recortamos y en el sombrerito voy a agregar esta línea, pero antes voy a darle vuelta. Como ya secó, voy a doblar al revés para que me quede bonito el gorro y ya que lo tengo así, agrego silicón para pegar esta tirita de fieltro y se vea mucho mejor este gorrito. Cortamos extremos sobrantes, colocamos silicón dentro de nuestro gorrito para poder pegarlo en la cabecita de nuestro muñeco de nieve. Pegamos los guantecitos, yo los quise poner en la bufanda para que se vea como si la estuviera abrazando. Y por último pintamos su boquita para que se vea muy feliz. Y así quedaría mi primer muñeco de nieve. Para el segundo vamos a recortar dos círculos de foamy de diamantina, en este caso verde. Hacemos los mismos pasos, cortamos un extremo, solo que yo aquí me equivoqué y lo hice de esta forma. De hecho, esa línea que se ve como en medio, que es lo que junta como las bolas de unicel, no debe de quedar así, sino como el primer muñequito para que pongan mucha tensión y no quede un poquito extraño. Ya que seguimos estos pasos, colocamos nuestro muñeco en la base, pegamos ojitos y nariz y como yo ya no tenía tanto fieltro, lo que hice fue hacer todo de foamy con diamantina. En el otro círculo lo cortamos a la mitad y ponemos un poco de silicón en este extremo, enrollamos y nos quedamos aquí tal vez un minutito o dos en lo que seca para después poder agregarle silicón alrededor y pegárselo en la cabecita a nuestro muñequito. En la otra mitad que nos quedó, dibujaremos unos guantes, los recortamos y los pegamos. Por último vamos a decorar, yo tenía estos circulitos que se pegan como para el celular o cosas así y como ya tienen ese adhesivo, yo quise ponérselos a mi muñequito para ya no usar silicón y para que se viera muy bonito. Para el último también hice un gorrito, le puse unas hebritas de estambre y ya que secó un poco, le puse silicón alrededor para pegárselo en la cabeza y que se viera como con un estilo diferente a los dos anteriores. Y finalmente tendremos tres muñecos de nieve, uno hecho de fieltro, uno de foamy y uno de fieltro y de foamy. Espero te haya gustado este video, nos vemos la próxima semana. Adiós. Millán, estoy bien guapo, estoy lleno de brillos y me veo mejor que ustedes. Ah sí, ya nos vamos, no nos gusta la gente presumida y maleducada. Adiós. No, no me dejen, por favor, no se vayan. Yo no voy a hacer un presumido, no, no se vayan, ¿dónde están? Oh no, ¿dónde están? Uy, qué miedo.